Mi anhelo en este mundo Es en tu presencia estar Por el mundo yo vagaba Sin destino y sin paz Los placeres de este mundo Nada más son vanidad Este mundo a ti te ofrece Vanidad y vanidad Vanidad y vanidad Este mundo es vanidad En el mundo existe un Dios Que mi vida transformó Me sacó de ese mundo De ese mundo de vanidad Ese Dios es Jesucristo Que un día Él murió En la cruz fue clavado Por darnos salvación Aún la puerta abierta está Para todo aquel pecador Que arrepentido Venga Jesús A gozar de la salvación Apresúrate amado amigo Porque el tiempo es corto ya Jesucristo a su iglesia Vendrá a levantar Mi anhelo en este mundo Mi anhelo en este mundo Es en tu presencia estar Por el mundo yo vagaba Sin destino y sin paz Los placeres de este mundo Nada más son vanidad Este mundo a ti te ofrece Vanidad y vanidad Vanidad y vanidad Este mundo es vanidad En el mundo existe un Dios Que mi vida transformó Me sacó de ese mundo De ese mundo de vanidad Ese Dios es Jesucristo Que un día Él murió En la cruz fue clavado Por darnos salvación Aún la puerta abierta está Para todo aquel pecador Que arrepentido Venga Jesús A gozar de la salvación Venga Jesús Venga Jesús Gracias.